i hola que tal gente bonita cómo están espero que se encuentren súper súper bien reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de parte de su amigo y servidor el camaleón bienvenidos a este su canal méxico lindo y mega diverso para esta ocasión nos encontramos en san juan cieneguillas y la coyapán oaxaca y vamos a recolectar esta rica fruta que muchos de ustedes ya conocerán las personas que viven en climas calurosos ya que pues esta rica fruta de temporada la podemos encontrar en los meses de marzo april y mayo son los famosos cuamuchiles pinzanes roscas humos vallandés chiminangos ya que pues esta fruta la podemos encontrar en casi todo méxico y pues en diferentes zonas tiene pues algunos nombres regionales diferentes sin embargo la mayoría de la gente lo conoce como guamuchil o guamuchiles pues para este vídeo amigos vamos a cortar la fruta del árbol que lleva el mismo nombre guamuchil y pues la idea es cortar en unas dos bolsas que traemos pues la meta es llenar estas dos bolsas esperemos que tengamos suerte y encontremos mucha fruta recuerden amigos hay que darle me gusta al vídeo compartirlo en sus redes sociales y sobre todo los invito a que atienden al canal se suscriban y activen la campanita de notificaciones continuamos amigos primero llenamos la pequeña no ándale qué mejor a ver por acá mejor primero empezamos con ésta está bajito nos cortamos en la rama y para los que están altos ya tenemos aquí en esta herramienta que es un gancho pero primero hermano lo vamos a cortar lo vamos a cortar nos bajito así no vamos marzo mami 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 ¿Puedes hacer mi bolsillo aquí y esta? Sí, mi amor. El contero. A ver, cuándo es la vida. Te voy a botar más. Cuidado, mi amor. Mamá, mamá, ¿quieres piedra? Ah, sacúdate, mi vida. Aquí está la bolsa, Karen. Mamá, ¿son dos? ¿Son dos? Mamá, ¿son dos? ¡Órale! Aquí están tus manitos. Creo que ya está haciendo. A muchos que ya son similes, ya no da más eso. A ver, ¿cómo? ¿Tienes que hacer la pipí? Pues ahí vamos. ¿Tienes que hacer la pipí? Sí, mi amor. A ver, traigo entonces. Yo voy cortando y tú lo vas a hacer. Mamá, mamá, ¿cuándo no? Sí. Oye, sí tiene mucho todavía. Me quedo con machete. Tira. Sí. Sí. Oye, pero este, a diferencia de otros, creo que no se despega tanto el, digamos, la fruta de la vaina, ¿no? Hay otros que caen y se rompe todo. Ay, sí, sí. Oye, y este es súper dulce, ¿eh? Creo que, ¿sabes cuál es el más dulce? Creo que los blanquitos, a veces, son los que están más dulces. Porque creemos que los rojos sí son dulces, pero no tanto como este. Ajá, como los blancos, ¿no? Ajá. Tengan cuidado, tengan cuidado, dulce, porque hay muchas hormigas, mami. Y no lo vayas a pegar, cariño. ¿Las hormigas rojas? Oye, estos son buenísimos, ¿eh? Sí. Sí, no manches, Siga. Mira, cariño. Mira, estos. Ah, entonces, los están echando aquí? Ajá. ¿En la chiquita? Bueno, no están ya, aquí se me quita, hay que sacar la botella. Pero, ¿qué se vieron echando ahí? Mira. Se vieron mandándola. Una flor y ahí van junto con el blanquitos. Hay mucho que había escondido, nada más que no se ve. No se ve, ajá. Pero metes el gancho y le jalas y se vienen todos. Es que siento que ya está como retoñando otra vez el guamuchi, ¿no? Ya están los retoños, por eso es que no se alcanzan a ver. Mira, esta. Mira. En este arbol vamos a combater las dos bolsas, ¿eh? Ya ni vamos a ir al de abajo del rojo. ¿Tú crees? Tiene mucho todavía, ¿no? Tiene mucho, sí. Cuidado, dulce, con las hormigas, hija. Hay unas hormigas que te pueden picar. Hola, chavito. Sí. Aquí tienen un racimoto. ¿Cómo? Mira, caro. Ah, no, no. ¿Veis? Están bien gordosos. Y estos están súper dulces. Estos son como los de cáscara amarilla, ellos son los que están más dulces. De verdad que sí. Ajá. Creo que allá en la joya de tibetá también hay uno de estos y es el más dulce. Sí. Sí. Papi, ese es mío. Ese es mío. Ay. Ese es mío. Mami, ¿qué es el sabor? Mami, acá qué? Mami. Estos que son así, también están bien dulces. Ya están deshidratados. Ya están deshidratados. Ajá. Como deshidratados. Como deshidratados. Estos ya los podemos aguardar. Y ya nos echan a perder. Mami, dame uno. Y si les ponemos a solo un gatito, aunque sea, ya quedan mucho mejor. Mami, no los pices. ¿Qué? Humos también le llaman a los guamitos, ¿verdad? ¿Algún es? Ajá. Humos. Oh, sí. Vamos. Es que no, no, no. Acá me detuvo. Ya los debo. Sí, hay muchos. Sí, hay muchos. Eso no, venga. Pueden subir fácilmente. Pues sí, pero va a ser que del que está aquí en el piso es el más rico. Más fácil, mira. ¿Vale? ¿Cuidado, mi amor? Sí. El fin de morcitos es de aquí de abajo, me estoy cortando. Quiero cerrar su moto también. No se ve tanto, pero ya es que te fijas el de las ramas y hay mucho. Cuidado cómo están cayendo. No me parece que ya no quieres contar. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo vamos? Ya vamos una llena y una media ¿En serio? ¡Ah, ya ha comprado! ¿Están todos los espacios dados? Sí Ya, ya está, ya está Papi, creo que te vamos a mandar por otra bolsa sí ¿se ve mucho? ¿abajo? sí, se ve padre mucho también cae, completo ajá oye mamá, si ya con todo lo que está en el piso ya se llena esto ya, ya no corte no, yo creo que ya no al guamuchi rojo quiero que vayas por otra bolsa con los sombreros, ¿no? pero no, sí, se manda sí pues igual ahorita vengo mami, yo me llamo Mieta no, un tomatito ah, un tomatito, un frijol rojo mami un tomatito rojo frijol rojo a ver oye, ya no, ya no hicimos el experimento ¿de qué? de los tomates, de los jitomates digo, de los frijoles rojos ah, sí, es cierto me diría con tus ojos y ahorita hay mucho aquí, aquí hay mucho pito sí mira nada más sí, pero no lo vayas a echar a la boca no te lo vayas a echar a la boca ¿eh? como se escucha, como cae, ¿no? ajá cuando están llenos, se ve como tapen acá viste se estuvieran más maduros imagínate son muchis ay vas así para allá, va sí quiero colocar tu ¿teas por aquí? vamos, vamos oye, piste abajo para completar ¿Aquí ya vamos? No, espérame allá sentadita cuando está el bote de agua. Todavía falta, mano. Ahí, espérame. Ya casi nos vamos. Mira estos. Wow. Al rato los chicos que pasan aquí van a tener mucha suerte. Sí. Y van a encontrar mucha cuesta, mucho llolito todavía. Y ya está bien deshidratadito, ¿verdad? Ajá. Este está bien dulce. Ya está bien secasito por el sol. Oye, pues cumplimos la meta. ¿Verdad? Y eso que es aquí nada más en... Pues cerca del pueblo se podría decir. Aparte los del cerro. Wow. Y manita, ¿vieron? ¿Esto? Wow. ¿Vieron? No, la mitad. ¿Vieron los tres, eh? ¿Vieron? Ah, ¿qué es el novenario, no? ¿El novenario aquí? Sí. 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 La silla se llenó, ¿eh? Sí, yo lo he saltado un poco, ¿no? Sí. Pues ya, yo creo que hemos llenado las dos bolsas, ahora vamos a ir abajo para que vean los rojos, las diferencias entre los rojos y los blancos, y ya nos vamos, ya que se ha llenado. ¿Y este? Sí, mi amor. Sí, llévate el rojo. Vamos, ¿te llevas al gancho tú? Por la calle. Nada más un poquito, ¿por acá abajo? Sí, por la calle. Por la calle. ¿Ya viste que aquí hay muchos tripulitos, no hay? Sí. Este es el rojo, vamos a ver un poco cuál es la diferencia. A ver, mi amor, sienta la cara. Sí. Yo no te voy a meter en la cabeza, ¿eh? Sí, papi. No, no, mi amor. Esto es uno que está bien rojito para que vean. Ahí, mira, ¿cómo tira? Están bien rojitos. Vámonos. Mira, ¿ve la diferencia? Mira, estos y estos. Sí, se ven muy padres. Los rojos y los blancos. Sí, sí, sí. Oiga, le paso. ¿Griste, mami? Sí, pero no gristes. Ay, bueno, te voy a meter. ¿Es que sí? Sí. Sí. Es que te van a caer. No, a veces ya tienes aquí de grande agua. Oye, ¿y eso sí tenía muchísimos? Así que ya llegó. Pero, pues ya llenamos la bolsa. Así para acá. Mira estos, caritos. Hasta la fruta, ahora está rojita. ¿Viste? Sí. La fruta es rojita. Este tenía muchísimos. Bueno, de hecho, tiene muchísimos. Pero, pues ya lo vamos a cortar. Pues ya tenemos bolsas llenas ya las dos. Entonces ya no vemos necesario seguir cortando. Venimos nada más para que dieran, pues, la diferencia. Pero creo que ya nos vamos. Vámonos, mami. Y también está grueso, tira. Oh, sí. Pero, pues ya, ya nos vamos. ¡Oh, agua! ¡Fijaos! 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 ¿Fijaos! Deja, me cuento. Ah... A ver. Ya está calentando. Ya están los frijoles con cerela. Ya están los frijoles con cerela. ¡Ajá! ¡No manches! Le pregunté a Josuel se le dio cosas a Pilar ¿No le das a mi hijo? Si Si no me has dicho te mando Si, yo iba a mandar pero como dijiste que no Digo a la mejor que viene Si Pero me voy a ir Ya me meto allá Mane, me meto allá Mane, me meto allá Van a estar más dulce, te hacen los dos Ajá Ve como huele, ¿no? ¿Eso es lo que huele? No Característico, ¿no? Como que desconocido Ándale Aquí no acostumbran a asarlos Aquí Aquí se lo comen tal cual, así crudo Que es Como la mayoría se lo comen, ¿no? Pero también se pueden comer asados, obviamente Y también Y también ya sequecitos Deshidratados Miren Miren ¿Mande? ¿Ya? ¿Cómo huele? Miren 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 la ciudad de Guadalajara algo así? ajá, como... ah, sí, ahí están oh, mira y la llave si huele como si tuvieras este olor o como cacao, no almendra tiene un olor pero me recuerda como cuando hace un mole y se ponen a hacer sus cosas así huele, hay una parte que así huele ajá, pero este pues no pica nada más tiene ese olor característico mira, oh no manches si mami si mami si quieres si quieres ah, bueno jajaja jajaja ahora sí ahora sí no, porque a unos todavía les falta un poquito los que estaban más a la orilla y los del medio son los que ya estaban este ya está también como que quedan mira adentro como que se sudan ajá, como que sí, como que yo diría que quedan de quedar un poco más dulces todavía más dulce de la que allá están ajá y tienen un sabor como que están como más jugosito así ajá, como más jugosito sí, porque están como sudaditos aparte, ¿no? ajá, eso desprenden más este más líquido también como que de repente como que huele a guaje también cuando hacen el guaje ajá, es lo que como guamuchico ajá, es lo que como guamuchico este que está quemadito este que está quemadito, mira ajá, sí, sí este que estaba quemadito sabía más rico, creo sí bueno, ahora a comer